Hola, mi nombre es Pablo con i2R Tech Lighting Solutions y hoy estamos aquí para introducir un sistema nuevo en el que estamos trabajando. Es un sistema para hacer el seguimiento de una persona. El sistema está compuesto de un controlador DMX. Puede tener entre una y seis moving heads al mismo tiempo. En este caso nosotros tenemos dos moving heads instaladas y es un sistema representativo de cómo uno lo puede utilizar. La razón de que uno quiere tener más de un moving heads es para poder iluminar a la persona que uno está siguiendo de distintos ángulos para evitar zonas oscuras. Bueno, ahora vamos a hacer una demostración de cómo se calibran las luces para que puedan iluminar al mismo punto y de esa forma poder hacer el seguimiento de la persona o el follow spot utilizando solamente un joystick. El joystick va a controlar a dónde vamos a estar apuntando, o sea, dónde va a estar el sujeto o la persona de interés. El controlador está en el mismo estado que estaría cuando uno lo compra nuevo. Enciendo la luz número una y lo pongo en follow spot mode. Enciendo la luz número dos y lo pongo en follow spot mode. Entonces para poder calibrar las dos luces lo que tengo que hacer es primero apuntar una al medio del dance floor, en cualquier lugar realmente, en algún lugar donde yo pueda verla. Y luego lo que tengo que hacer es calibrar la segunda luz con respecto a la primera. Para calibrar la segunda luz yo tengo que apretar por tres segundos el botón de abajo hasta que empiece a destellar. Y ahora cuando muevo el joystick lo que voy a hacer es voy a estar moviendo a dónde apunta la segunda luz. Lo que tengo que lograr es que las dos estén superpuestas una arriba de la otra. Y lo puedo hacer visualmente o puedo usar la ayuda de la cámara que está en el moving head. En este momento están las dos luces superpuestas. Entonces puedo salvar la calibración apretando este botón. A partir de ahora ya está el sistema calibrado completamente y ya puedo empezar a mover a donde quiero que apunten las luces y puedo hacer el seguimiento de una persona. Y esto es todo lo que hay que hacer para poder calibrar el sistema completo. Se puede hacer en unos minutitos y es muy fácil de hacerlo.